Y es que la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, participó de una reunión de alto nivel de Naciones Unidas. La consecución de igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas fue el principal tema abordado en este foro virtual. La representante del país centró su intervención en el rol de las mujeres de las zonas rurales que se dedican a la agricultura familiar. Aseguró que ellas trabajan 25 horas más que los hombres y 6 más que otras mujeres de las zonas urbanas. Miembros de la ONU presentaron medidas para hacer frente a la desigualdad. Aquí una parte de su intervención. La discusión por la igualdad de la mujer en términos de derechos humanos y su correspondiente acceso a la igualdad de oportunidades no puede ni debe circunscribirse una minúscula dimensión de temas, sino ampliarse a las realidades integrales que atraviesan a las mujeres de forma multidimensional, lo cual requiere a su vez de acuerdos básicos entre nosotras mismas para poder actuar más efectivo y focalizadamente en aras de que los resultados se cumplan para bien de nosotras y de aquellas que vienen detrás. Gracias. 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 Gracias.